Bueno, comienza la temporada de lanzamientos Las Misiones a Marte. Ya están listas para partir. Emiratos Árabes, China y Estados Unidos van a lanzar tres misiones con destino a Marte antes de que acabe el mes de julio. Y este es el calendario y no debería pasar inadvertida la temporada de lanzamientos de misiones a Marte. Aunque Estados Unidos, China y Emiratos Árabes estén listas en este camino para el planeta vecino, ya que se ha producido el primer retraso. La idea es que todas las misiones se den a conocer y que sea mucho mejor. En esta primera misión de un viaje que será Mars Hop de Emiratos Árabes se lanza el viernes 17 de julio y no este martes como estaba previsto en un primer momento. La próxima semana, aún sin fecha fijada, saldrá Tianwen 1 Mars. Y para el día 30, Mars 2020, que pondrá rumbo al planeta rojo. Esta misión es de la NASA y tiene participación también España. No, no es una coincidencia de que las tres misiones a Marte se envían en las fechas cercanas. Esto se debe a que es cuando la Tierra y Marte están en buenas posiciones entre sí para poder aterrizar en el suelo marciano, lo explica la Agencia Espacial Estadounidense. Esto está significando que es necesario la menor energía para viajar a Marte en este momento en comparación con otros que están indicando. Y Mars Hop, una misión que tenía fecha de lanzamiento para el 15 a las 5.51 am hora local. Sin embargo, el lanzamiento ha sido retrasado para el día viernes 17 de julio, 22.43 minutos precisamente. Vendría a ser más o menos a las 18.43 minutos de la Argentina. La misión saldría desde el Centro Espacial de Tanagashima, situado en el sur oeste de Japón. El objetivo de esta misión a Marte, bueno, la sonda llegará en febrero del 2021 con el objetivo de construir la primera imagen completa del clima de lo que es en el suelo marciano. En aquel año marciano, alrededor de 687 días terrestres, donde se explica en un comunicado de prensa. Bueno, la idea de esta misión es emprender una comprensión dinámica del clima. La misión es desarrollada por el Centro Espacial Mohamed Bin Rashid y financiada por la Agencia Espacial de Emiratos Árabes que fue anunciada en julio del 2014. Tianguan 1 Mars. Aún no sabemos qué día será, pero bueno, de acuerdo al lanzamiento de la misión de Tianguan 1 Mars, que está prevista para el 20 o 25 de julio, tal vez así como lo informó el lanzamiento de satélites de Xi Chang. Y lo cierto es que esta sería la segunda de las misiones a Marte que saldría a lo largo de los últimos días del mes. También llegará precisamente a Marte en febrero del 2021. Misión que lleva consigo un orbitador, un rover y un módulo de aterrizaje. No es la primera vez que se están enviando los vehículos rover a Marte. Pues Curiosity y Opportunity de la NASA ya han dejado sus huellas allí. Sin embargo, la China consigue aterrizar en el planeta. Si lo consigue, se va a convertir en el segundo país en enviar un rover a Marte. El objetivo de la misión, bueno, los objetivos es recoger muestras del planeta rojo. El rover cuenta con herramientas para analizar la composición del suelo marciano. Perseverance, la última de las misiones a Marte que partirá sobre todo según sale lo planeado. Y sería a finales de mes, la Mars 2020. El 30 de julio es el día marcado por la NASA en el calendario para lanzar la misión de Mars 2020. Dentro de esta sonda viajará el rover Perseverance, que sustituiría a el famoso conocido como Opportunity. Esto es lo que tiene planificado la NASA, Estados Unidos y bueno, la participación española en tal situación. Se incluye probar un método para producir oxígeno en la atmósfera marciana, identificar otros recursos como el agua subterránea, mejorar las técnicas de aterrizaje, caracterizar el clima, el polvo y las condiciones ambientales potenciales para afectar los futuros astronautas que viven y también están trabajando en Marte, según se añade. Mucho apuro con los lanzamientos y la exploración a Marte. Ciertamente porque tiene que ver con la fecha en la que nosotros estamos atravesando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!